Hola, muy buenas noches. Ya estamos en este martes, ya 3 de abril. Se nos vienen ya la primavera de lleno y luego el veranito. Pero antes quedan todavía nueve partidos de la Liga 1-2-3. Nueve no partidos, sino partidazos porque en cada uno de ellos seguramente se estarán jugando muchas cosas, hasta 10 o 12 equipos y hablando por las posiciones de ascenso. Y después quedan las posiciones también de descenso, la de playo de ascenso y demás. Hoy tenemos un invitado especial, digo especial porque viene de muy lejos. Él es aficionado al Cádiz pero no puede venir todos los fines de semana a ver el Cádiz in situ. Cuando juega en Carranza tampoco lo puede hacer fuera porque él es un gaditano que vive en Alemania. Benjamín Pedreño, buenas noches. Hola, buenas noches Hugo. Bueno, ¿cómo se lleva eso de ser aficionado del Cádiz y estar a miles de kilómetros? Yo creo que por lo menos lo vivo prácticamente igual que si estuviera aquí, porque al fin y al cabo los partidos uno los sufre de la misma manera. Y tengo la suerte de poder seguir al Cádiz prácticamente todos los fines de semana. Y bueno, ahora mismo esperanzado con la posibilidad de que el Cádiz pueda ascender de manera directa o si no por manera de eliminatoria a Primera División. Bueno, tú lo viste al Cádiz en Primera División, ¿no? Lo vi, estuve de hecho en esa temporada, estuve en el segundo equipo, en el Cádiz B y también en el Balón de Cádiz. En el año 2005. 2005-2006. O sea que, bueno, con esa ilusión que tiene todo el gaditano y también has tenido la posibilidad de verlo ahora que has venido en estas vacaciones de Semana Santa, tanto en Carranza con el Huesca y también frente al Rayo Vallecano el pasado fin de semana. Justamente dos pruebas de fuego contra dos de los mejores equipos de la categoría y que están ostentando hasta este fin de semana los dos primeros puestos en la tabla clasificatoria. ¿Cómo viste esa y qué posibilidades le ves de futuro? Bueno, a priori, viendo tanto el partido en casa contra el Huesca como contra el Rayo Vallecano, da la sensación de que el Cádiz ya está metido en los play-offs. Parece ser que lo que yo veo desde fuera al Cádiz cuando se enfrenta ante esos equipos que son, en teoría, mejores que el Cádiz por su plantilla, parece que es más importante no perder que conseguir una victoria, ¿no? Por también las declaraciones de Álvaro Cervera después del partido contra el Rayo Vallecano, estaban contentos con el punto. Y es más importante quizás ahora no perder esa distancia con los equipos importantes que, bueno, que intentar arriesgar un poco más en busca de los tres puntos. Claro, aunque justamente también son partido y partido, porque no es lo mismo enfrentarte a un equipo que no está en la lucha, que está en tu equipo, que después del ascenso puede ser el caso de la cultura leonesa, del Lorca, que pasó. Pero, porque si bien es cierto que el Cádiz sumó un solo punto, no es menos cierto que los rivales del Cádiz tampoco sumaron los tres. Exactamente. Entonces, estaba jugando contra un rival directo y esos puntos sí suman más, porque en caso de que el Rayo o el Huesca hubiera vencido al Cádiz, ya la distancia sería mucho mayor. Por eso, me repito, yo creo que el Cádiz en esos enfrentamientos directos está más pendiente de mantener la portería a cero, ahora más que nunca, y si no se puede ganar, por lo menos empatar, para seguir ahí, en la pelea. Vamos a escuchar si les parece también, porque ayer el tiempo nos fue demasiado corto en la tertulia y nos quedó en el tintero, unas declaraciones creo que muy interesantes, porque estaban hablando, estuvimos Álvaro Cervera, pero también queríamos escuchar las declaraciones de Michel, el entrenador, un entrenador joven, un entrenador que fue futbolista del Rayo Vallecano, que hablaba claramente lo mismo que habla Álvaro Cervera, Michel creo que tenía la misma visión y la misma clarevidencia para expresarse de lo que sucedió en el campo en Vallecas el pasado domingo. Estoy de acuerdo en qué resulta justo. Nosotros en casa intentamos sumar de tres en tres, bueno, casi fuera. La competición te exige ganar cada partido y sobre todo hacer bien las cosas, y hoy no ha sido nuestra mejor versión, por eso no me voy contento ni con el rendimiento del equipo ni con el resultado, pero bueno, una cosa va ligada a la otra, entonces, bueno, para mí empate justo, pero bueno, cosas a mejorar. Sí, yo creo que para mí es importante el ser un equipo que cuando te pones por delante del marcador, estar junto, hacer ayudas, creo que hemos pecado un poco de hacer un poco el partido que cada uno veía que podía hacer y no nos hemos juntado todo lo necesario. Y luego errores que hemos cometido para que el Cádiz se encuentre bien en las contras y en la primera parte han tenido dos o tres. Habíamos trabajado el no centrar por centrar y en el gol, bueno, metemos un centro con la defensa bien colocada del Cádiz, que sabíamos que pocas oficinas de remate y esa contra no la paramos, y nos hace el uno a uno que les ha dado bastantes alas a ellos. Bueno, cosas a mejorar, pero sobre todo lo que te digo, el ser un equipo más junto, que esté más ordenado en determinadas situaciones, pienso que tenemos que mejorar en eso. No, las dos cosas, a ver, el Cádiz es el equipo menos goleado de la categoría por algo, es un equipo que se junta muy bien, que aprieta muy bien, que los duelos los trabaja muy bien, bueno, compiten, 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 y es un partido incómodo, es un partido incómodo que es el que nos hemos encontrado, pero también es verdad que nosotros, pues el ritmo de juego, sobre todo la salida de balón, los apoyos podían haber sido mejores para tener más situaciones de superioridad numérica, bueno, nos ha faltado un pelín de esa circulación, tener un poco más de ritmo, la segunda parte yo creo que lo hemos hecho bastante mejor y con el cambio de sistema 4-3-1-2 también, pero no ha podido ser, yo creo que ha sido un partido igualado y que los dos equipos nos hemos contrarrestado bastante bien y poco más, a seguir en esta tónica, si queremos, tenemos que mejorar cosas, pero si queremos estar ahí arriba, pues hay que ver lo que se ha hecho mal y ponerlo en práctica en el entrenamiento. Un empate que le sabe a poco porque, claro, se pierden puntos ahí en esas disputas, pero habla de que no fue la mejor versión del Rayo Vallecano, no así estoy de acuerdo con Michel, pero tiene un porqué, igual él lo ha intentado, han intentado también con el sistema, como decía, el cambio de sistema en ese 4-2-3-1, donde él tenía unas opciones, pero claro, se encontró con un Cádiz que posiblemente también conocía la forma de jugar del Rayo y eso ha impedido que el Rayo pudiera hacer su juego, o sea que también es mérito de lo que ha hecho Álvaro Cervera. Completamente de acuerdo, el Cádiz y Álvaro Cervera analizan toda la semana de manera detallada a los rivales, y en este caso con el Rebeca no sabemos que es un equipo que elabora buen fútbol, que mete muchos goles, sobre todo en casa, y el Cádiz lo anuló, lo anuló, solamente tuvo un fallo y ese fallo le costó el gol, que fue el mal despeje de Álvaro con el amague de Sobregarrido y después ya está, el Rayo no hizo más nada y eso fue evidentemente mérito del Cádiz. Indiscutiblemente, con lo cual el Cádiz es un equipo que todo el mundo sabe cómo juega, pero nadie le hinca el diente o pocos le han hincado el diente. Eso le pasa por ejemplo con Messi, todo el mundo sabe para dónde va a salir, pero nadie lo para. Y el Cádiz es lo mismo, saben que van a jugar de esa manera, saben que van a la contra por las bandas y el gol llega de una contra y por la banda. Claro, y se quejan los entrenadores, pero todo el mundo claudica y realmente tiene esto. El equipo no pudo entrenar ayer lunes porque llegaron tarde del viaje de Madrid, sí lo hicieron esta mañana, hubo entrenamientos en dos grupos o tres podemos decir, porque otro grupo, siendo dos ya formás un grupo, ¿no? Exactamente. O sea que, bueno, y ahí vemos al goleador, a David Barral, cuando las cosas salen bien, porque indiscutiblemente el resultado en Vallecas y el de Huesca, aunque se empató en casa, también debido a la magnitud del rival, causó que dieron buenas sensaciones y esto hace que, bueno, vemos a los dos laterales, tanto a Robert Correa como a Carpio, que tuvieron que, bueno, hicieron las cosas defensivamente creo que muy bien. Sí, totalmente de acuerdo y con el nuevo, con el invento de Carpio sobre el lateral izquierdo, Álvaro Cervián consiguió lo que quería, que no le llegaran por ahí, es cierto lo que él dijo también en rueda de prensa, que al Cádiz le han hecho muchos goles por esa zona, tanto balones aéreos por Biker o por Brian Oliván, y consiguió eso. Carpio evidentemente no es un futbolista que vaya a sacar la pelota de atrás jugada, pero para lo que quiere el entrenador, que es que el equipo se mantenga atrás firme, pues lo consiguió. Ese fue el objetivo y así fue. Sí, es justamente por eso digo que a Álvaro Cervián se le podrá reprochar que el equipo no hace un fútbol brillante, que no es vistoso de cara al público, lo que nadie puede poner en duda es que es tremendamente efectivo todo lo que hace Álvaro Cervera y cómo maneja el grupo Álvaro Cervera, más allá que uno u otro puedan pensar diferente. Sí, sí, él tiene clara la idea de fútbol que tiene que practicar su equipo y los jugadores que saltan al trono del juego tienen que cumplirlas, y si no las cumples, vas al banquillo o te quedas fuera, ¿no? Y eso es lo que lleva haciendo desde hace dos temporadas en el Cádiz. Sí, y haciendo las cosas de esa manera, también es complicado manejar un grupo de... Hoy había 26 futbolistas, vemos a Kekoyevi allá atrás también, que no jugó por estar con las cinco tarjetas amarillas. El grupo que jugó todo el partido, la mayor parte del partido, hizo un rondo y tuvo un trabajo de recuperación, luego se retiró antes después de unos estiramientos. Felicidad en la cara de Álvaro también porque vuelve a recobrar esas sensaciones. La de Ale Fernández que está haciendo un temporadón. Son realmente jugadores que igual la temporada pasada no estaban a un nivel demasiado grande, pero que este año en el Cádiz han vuelto a sentirse en su mejor versión. Sí, y destacar también el trabajo de Ale Fernández en el centro del campo, ¿no? Tapar el vacío que ha dejado José María en el Cádiz no es nada fácil y Álvaro lo ha reconvertido en la zona de seis por delante de la defensa y cierto es que ahora tiene menos protagonismo con el balón, pero sin balón la verdad es que se sacrifica hasta el final, hasta que no puede más. Y eso es una de las virtudes del Cádiz, que cada futbolista da el 100% durante los 90 minutos. Y aquí vemos el otro grupo, en este caso el grupo de dos, de los dos que tuvieron con sobrecargas musculares, Salvi Sánchez, Alberto Perea, trabajando bajo la supervisión de José Luis Costa, el recuperador físico. Vemos aquí a Alberto Sifuente, realmente también la... No sé si la paz era una palabra para definirlo, y la seguridad atrás. Vemos también a Dani Romera, totalmente ya recuperado de su lesión en la parte posterior, en los isquitibiales, tenía una rotura fibrilar, con lo cual también es importante que en esta altura de campeonato, Benjamín, estén los 26 jugadores aptos para encarar estas nueve finales que quedan. Sí, porque hemos visto también en los últimos partidos que el Cádiz prácticamente salía a futbolistas lesionados o dos futbolistas por partido lesionados. Y eso ahora en estas nueve partidos de eliminatoria que le queda al Cádiz, tiene que tenerlos a todos al 100% y quizás no hacer entrenamientos demasiado exigentes, sino mantener el nivel para que el rendimiento sea eficiente el domingo, el sábado o el viernes, cuando juegue el equipo. Y quería destacar una cosa sobre Alberto Sifuente. En los últimos partidos se venía hablando mucho de que el héroe era el portero, y desde hace unas jornadas para acá no se habla más de Sifuente. Y eso habla del trabajo o del mejor trabajo defensivo que el Cádiz está realizando. Claro, que es una de las cuestiones. Vemos también a Juan Carlos Cordero supervisando todos los entrenamientos, como es habitual en el director deportivo de la entidad amarilla. Como bien decís, en este caso Álvaro Cervera ha intentado también que ese bloque defensivo no solamente sea los centrocampistas y los defensas, sino también que la gente de arriba, porque el trabajo que hizo José Ángel Carrillo en la banda derecha fue muy similar al que venía realizando Salvi, no solamente intentando progresar en el ataque, sino cuando perdían el balón, llegar para que ese dúo de BB y en este caso Moreno, Ale Moreno en lateral izquierdo, no llegaran con peligro por esa banda. Y eso hizo falta un trabajo encomiable por parte del delantero. Y gracias a ese trabajo llega la contra del Cádiz. Carrillo está tan atrás metido en la ayuda defensiva que cuando recupera el balón solamente tiene que lanzarse en carrera y luego dar ese magnífico pase a Álvaro García. El pase espectacular. Es buenísimo. Es muy bueno. Incluso espectacular. Ahí vemos las tres defensas, en este caso lateral e izquierdo, vemos a Miquel Villanueva, a Lucas Baikert y al propio Brian Oliván, que ahora mismo están esperando su oportunidad. Lo mismo está sucediendo a Abdullah Rafidine, que Eugenie ahora mismo ha tenido una posibilidad de jugar en una posición que le viene bien a Eugenie, que igual no es la que más le gusta, pero sí intenta adaptarse. Caso contrario a lo que ha hecho Abdullah Rafidine, que él no le gusta la posición de media punta y no se siente cómodo, aunque creo que es la posición ideal para él, para un jugador técnicamente muy bueno, pero muy anárquico en su proceder. Completamente de acuerdo. De hecho, el partido contra el Rebecano, Abdullah sale en el centro del campo, por delante de la defensa, y Alec Fernández pasa adelante en el momento que el Cádiz va mejor defensivamente. Y en esos momentos, que fue a partir del minuto 60 o 70, empieza a haber un gran hueco en el centro del campo. Y viene todo causado, entiendo yo, por la entrada de Abdullah. Abdullah es un futbolista que defensivamente aporta muy poco, no gana ningún balón aéreo, no va a la segunda pelea, al segundo balón, y eso lo está haciendo perfecto Alec Fernández, evidentemente con Garrido. Garrido es fijo, ¿no? Y por eso, estoy completamente de acuerdo contigo, Abdullah tiene que jugar por delante para dar ese pase, ese último pase, pero no para defender un resultado. Bueno, de aquí al final de temporada, quedan nueve partidos, ahí tienes justamente muchos de los que son partidos de, como ser en Carranza, queda el Almería, el Sporting de Gijón, Zaragoza y Tenerife. Casi nada. Tres huesos y el Almería que viene muy necesitado de puntos, con lo cual, de aquí al final, un pronóstico. Es complicado, ¿eh? Hacer un pronóstico, pero lo primero que tiene que hacer es el viernes ganar en casa. El Carranza se tiene que, que venir arriba, tiene que apoyar a su equipo y el Cádiz tiene que hacer todo lo posible por sacar a los tres puntos, porque así también hace buenos el empate en Vallecas y el empate contra el Huesca. Así es, Benjamín. También tenemos que decir que, bueno, el próximo sábado va a haber una inauguración de una nueva peña femenina, en este caso se llama Cádiz Gerd. ¿Se dice bien en inglés? Yo el inglés lo tengo que decir. Perfecto, de Oxford, el inglés tuyo, sí. Sí, ¿no? De Oxford. De Cambridge. O Forest Court. Creo que Cambridge ganó este año la regata en esa. Con lo cual, tendremos de vida cuenta de todo lo que vaya sucediendo. La familia cadista sigue creciendo, eso es muy bueno, porque, bueno, tenemos desde muchos puntos del país, pero también desde Alemania. A Benjamín, ¿tú cuándo vas a la peña del Cádiz allá? ¿Dónde estás? En, bueno, en un pueblo cerca de, en una ciudad cerca de Frankfurt. No hay peña, pero bueno, si hay que hacer alguna, pues yo la inauguro y ya está, y no pasa nada. Ya una más, ¿no? Ya ha hecho chirigota viviendo en Sevilla y ha estado en esto. Y coro también, es de una cosa. Con lo cual... Habrá que hacer algo, habrá que hacer algo. Allí lo que pasa es que gente de Cádiz no tengo, pero tengo también buenos amigos de Argentina, que a lo menos me ayudan. Sí, pero te llevan mal los consejos, te hacen tomar Fernet, Marte y demás. Con Coca, además, no puede ser. Pues, nada, aquí le agradecemos la presencia de Benjamín. Tendremos un representante gaditano y cadista allá en Alemania. Y, bueno, cualquier cosa, nos llamas o te llamamos nosotros si tenemos, ve a algún jugador y demás. Eso. Ningún problema, un placer Hugo, gracias por la invitación. Ha sido un placer el nuestro tenerte aquí. Y nosotros nos vamos a despedir hasta mañana, teniendo que sí, para volver con el submarino amarillo, a partir de las 10 de la noche. ¡Gracias!